Hola mis hermanos, familias de la lucha libre, soy yo el Morisco Apoli y hoy tengo una reacción para un clásico de la lucha libre y esto fue Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico contra Kendo Nagasaki y cuando menciona la palabra Kendo Nagasaki lo que me acuerdo de Kendo Nagasaki fue, que me acuerdo que el que lo trajo fue, yo creo que el que trajo a Kendo Nagasaki en Puerto Rico fue el Muñecazo, Hugo Sabinovich y lo que me acuerdo es que este luchador le dio un mal rato a muchos luchadores porque la cosa es que Kendo Nagasaki sabía muchos tipos de artes marciales, combinaba la lucha con diferentes tipos de artes marciales y era bien difícil derrotarlo, bien difícil poder buscar una debilidad en él para poder derrotarlo y obtener la victoria así que vamos a ver este clásico que fue, no sé exactamente durante qué año, quizás fue para un poquito tarde, inmediato un poquito más de inmediato de los años 80 que pudiera ser ok, sin perder más tiempo, vámonos con el video ok 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 si los dos están manteniendo la distancia especialmente Carlitos porque es que no se sabe que es lo que te va a tirar si hay Carlitos le aplica ahí un torniquete al brazo izquierdo pero Carlos, la lucha libre es un arte marcial, no se olvide buena toma, buena toma un hombre con el Kendo stick, Kendo Nagasaki, formerly una mitad del NINJA Express en su propio, con el manager Profe, fuera, mantendiendo ese stick, muy peligroso y, por supuesto, la idol de los Carabineros, particularmente Puerto Rico, viajó el mundo todo, representando esta isla Carlitos Colón oh, ahí le metió, una pata, un burronazo, otro más, un caratazo, una pata ahí, llave, brazo izquierdo lo tiene ahí pidiendo perdón ahí, lleguita ahí voladora me gusta esta, tiene mucha lucha olímpica, lo que me gusta Carlitos sabía mucho de eso, lucha olímpica y la ejecutaba a la perfección Carlitos sabe, sabe aplicar la llave, mira, mira, le devuelve la llave, y ahí le está, mira esto es el arte marcial, lo que Carlitos lo está aplicando mira ahí, mira ahí mira esto, mira eso, mira eso ahí, una toma ahí, una ahí me metió judo, Carlitos Colón sabía judo también me metió judo y ahora qué, y ahora qué mira, 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 le está metiendo de verdad le está metiendo más torniquete y más torniquete mientras más puertas, más dolor mira, 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 se llegó a escapar Kendo Nagasaki ahí, se logró escapar ahora está aplicando ahí se mete un machetazo caratazo, machetazo otro caratazo una patada una yeguita voladora candado a la cabeza yo creo que para ese tiempo el que estaba dirigiendo era el profe ilegal, ilegal otro caratazo saque de cuerda y una patada y una patada un rodillazo yo creo que fue al estómago eso tiene que doler que se acabó mano, un rodillazo el estómago si te dan el plexo un dolor insoportable otra patada ahí viene, ahí viene otro tortazo otro tortazo ahí va, ahí va, ahí va la especialidad de la casa el cabezazo un cortito otro cortito saque de cuerda falla y lazo vaquero que viene, que viene ahora que viene ahora podrá hacerlo por favor carlito aplícale la figura 4 no lo deje salir no lo deje escapar ahí se la aplicó la figura 4 ay señor ten misericordia la rompehueso y lo tiene en el medio del ring que no hay manera que escape a menos que entre un intruso te vas a rendir o no cacao papi cacao vieron eso eso fue precioso pero que lindo le quedó a Carlitos Colón ok, lo dejamos aquí mi gente que y Andro te voy a decir algo yo creo ya déjame ver este cuando Tendo Nagasaki fue a Puerto Rico yo me acuerdo que eso fue un tiempo yo creo que fue a mediastro de los 80 o antes un poquito de los mediastro de los 80 yo me acuerdo que Tendo Nagasaki fue a Puerto Rico me acuerdo que hubo hubieron varias olas que cuando la lucha de Puerto Rico empezó a traer a luchadores japoneses y empezó a traer luchadores japoneses como en mediastro de los 70 después volvió otra ola para antes de mediados de los 80 yo creo que esta fue la segunda ola en que empezaron a unir los luchadores japoneses a Puerto Rico y cuando iban a Puerto Rico causaban un caos tremendo porque traían antes marciales había uno que me acuerdo que tiraban sal yo me acuerdo que había unos luchadores que yo me no sé me olvidé el nombre yo creo que no sé si era mister Fuji eso fue para los 70 que tiraban sal yo me acuerdo que le tiraban sal invader 1 y el 2 entonces le ganaban las luchas así y después me acuerdo que el invader el invader mandó a hacer una máscara que tenía plástico por dentro y cuando le tiraban la sal no pasaba nada pero me acuerdo que eso fue uno de ellos y también cuando vino Kendo Nagasaki también vino Hugo Sabino Víctor Aono que le decían el Grey Kabuki esta gente destrozó cuanto luchador al principio me sorprende mucho con lo bien que Carlito Colón luchó con Kendo Nagasaki en esta lucha porque Kendo Nagasaki fue bien difícil y Carlito Colón le ganó esta lucha sin mucho problema pero lo que me gustó de esta lucha fue el estilo de Carlito Colón llegué a ver aquí mucha lucha grecorromana mucha lucha olímpica mucha lucha grecorromana mucha 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 lucha técnica me gustó en parte de los dos bandos de Kendo Nagasaki y Carlito Colón estuvo bien balanceada estuvo bien enriquecida de mucha destreza luchística me fascinó eso ok todo lo que estuvieron ahí imagino que se habrán disfrutado de esta lucha tanto como yo así que mi hermano esto es gracias por sintonizar el canal este vengo más de lucha libre vengo más con lucha más lucha de Puerto Rico porque Puerto Rico te voy a decir tiene una de las mejores luchas del mundo y una de las luchas que más ha influenciado globalmente todo tipo de otras luchas todo tipo de artes marciales ha sido la W WC la que acostumbró llamarse la Capital Sport Promotion la que ahora es WWC te lo digo es la mejor lucha del mundo un beso un abrazo desde aquí por Iguapoli desde Canadá y los veo en el próximo video adiós